Con su permiso, presidente. Adelante, senadora. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inválido que una norma presuma legalmente que los hijos se encuentran mejor al cuidado de la madre al sentar criterio en el amparo en revisión 331-2019, mediante el cual se declaró la inconstitucionalidad del artículo 282, apartado B, fracción 2, párrafo tercero del Código Civil del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pues no debe existir un progenitor predefinido en la Ley para la Guardia y Custodia de los Menores, sino que la idoneidad para cuidar a los hijos menores debe ser valorada por un juez observando el interés superior del niño. Con este criterio se establece un precedente que contribuye a erradicar el concepto de la feminidad tradicional y los estereotipos de género al considerarse el principio de igualdad entre el hombre y la mujer en relación con la guarda y custodia de los hijos menores. Al legislarse este tema no se consideró que podía ser contraria al derecho humano de igualdad y no discriminación, pues no existen razonamientos fundados para hacer una distinción entre hombres y mujeres al determinarse la guarda y custodia a favor de la mujer, ya que sea únicamente parte de la existencia de una presunción de idoneidad absoluta de las madres para el cuidado y atención conveniente de los hijos menores. En este sentido, todas legislaciones que en su cuerpo normativo incluyen disposiciones que establezcan que los hijos menores quedaran al cuidado de la madre con motivo de la separación o divorcio de los padres serán contrarias al principio de igualdad y no discriminación previstos en los artículos primero, quinto párrafo y cuarto primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente porque anuncia una distinción injustificada entre hombres y mujeres al conceder a las madres la guarda y custodia provisional de los hijos menores de una edad determinada de forma automática sin valorar las circunstancias concretas de cada caso cuando los padres se encuentran en igualdad de condiciones y capacidades para hacer cargo de los hijos menores. Por ello, propongo modificar el artículo 282 del Código Civil Federal para que la normatividad se encuentre apegada al principio de igualdad entre hombres y mujeres, abriendo la posibilidad de que pueda permanecer con su padre o madre de manera indistinta cuando ellos hayan decidido terminar con la cohabitación, siempre y cuando satisfaga de la mejor forma las necesidades más básicas y vitales del menor, así como las espirituales, afectivas y educativas. En este sentido, también inscribí un punto de acuerdo para que las entidades federativas hagan lo propio. Es cuanto, presidente.